En la revista londinense Books and Bookman, hay lo siguiente, y lo he copiado aquí porque me pareció muy interesante, la autora Cliver manifiesta esto. Se ha dicho que un niño lee solamente 600 libros durante su niñez, hagamos que esos 600 libros que leen nuestros niños sean libros que amplíen realmente sus mentes y alimenten su imaginación, libros amorosamente escritos por quienes se preocupan por los niños y la niñez. Bueno, esto está referido, por supuesto, a Inglaterra, y a mí me pareció, te digo con toda inseridad, estupefaciente, porque yo recordé al punto lo que dice Fraser al iniciar su famosa obra La rama dorada. Dice, ¿quién no ha visto el cuadro de Turner? La rama dorada. Cuando yo leí eso, hace 40 años, yo dije, yo no he visto ese cuadro, ¿no? Y Fraser dice, bueno, como algo que todo el mundo ha visto, pero se está refiriendo a una realidad completamente distinta. Entonces yo me puse a buscar una reproducción de La rama ahora, porque pues estaba ya dudando de mi cultura, yo tenía cierta cultura, pues no la que tengo ahora. Bien, entonces lo mismo esto, ¿no? De los 600 libros, ¿no? Esto es lo mismo que lee un niño inglés. Entonces yo digo, ¿no crees que es otro mundo que estamos hablando de cosas completamente distintas? ¿Cuántos libros lee normalmente un niño aquí entre nosotros? Muy pocos, muy pocos. No llega a 100. No llega a 100. No creo que llegue a 100. Son un niño más o menos aficionado a la lectura. Ahora, ¿esto dirías tú que es un fenómeno de la segunda mitad del siglo XX o es un fenómeno mucho más antiguo? Probablemente más antiguo, pero en el Perú se ha visto, digamos, agrandado, o ha venido creciendo por la pésima educación. Eso se ha repetido ya muchas veces, esa encuesta que se hizo hacia el año 98, sobre la enseñanza en América Latina. Y el Perú está en último lugar en lenguaje y en matemáticas. En esos dos rubros está detrás de todos los países. Creo que el lenguaje penúltimo de matemáticas es último. Los especialistas dicen que estamos en materia de educación atrasados 40 años. Bueno, el ministro Lynch dijo que el alumno de colegio recibía 600 horas de clase anuales, mientras que en Chile recibe 1.200, 1.500. Y que el objetivo iba a ser subir en un par de años a 900 horas. De todas maneras, menos que en otros países. Y lo cierto es que la enseñanza del lenguaje es mala. Y que el niño no aprende a leer. Ahora hay varios tipos de lectura. Pero una cosa fundamental es que el niño sepa leer de corrido, en silencio y en voz alta. Y lo haga bien. Bueno, no lo hacen bien ni en silencio ni en voz alta. Pocos son los que leen bien. A propósito de esto que acabas de mencionar, hoy nos parece que lo normal es leer en voz baja. Sin embargo, antes se leía en voz alta. Y yo todavía he visto a los abuelos que hacían sobremesa y reunían a la familia y leían algún pasaje del Quijote, etc. ¿No? En voz alta. ¿Cuándo se fue perdiendo esto? Uno que todavía hace eso, o que hacía cuando sus hijos eran pequeños, es Pablo Guevara. Después de comer, leía un libro en voz alta con sus hijos. Ya, ya. Y antes, efectivamente, después se leía... Y mi padre me leía en voz alta. Ya. ¿No? Y antes se leía mucho... Y al contrario. Antes siempre se leía en voz alta. Creo que hay un artículo de Borges, pero no lo puedo ubicar, en que habla del primero que hizo lectura silenciosa. San Anselmo. Ajá. Y que sus discípulos se quedaron admirados cuando lo vieron ahí en su celda con un libro, mirando el libro, pero no movía los labios. Ya. Se quedaron asombrados, ¿no? Claro. Porque el que no sabe leer bien, mueve los labios, aunque no pronuncie las palabras. Así es. ¿No es cierto? Hay muchos que leen, ¿no? Claro. Bueno, según Borges, el primero fue San Anselmo. Probablemente antes ya había gente que... Ahora, hay autores que, bueno, han sido, no diré expresamente hechos, pero son mucho mejores cuando son leídos en voz alta, ¿no? Sí, sí. Te voy a mencionar dos, que cada uno en los suyos, bueno, te menciono a dos figuras de primer nivel. San Pablo, por ejemplo, las epístolas de Pablo, gana muchísimo si tú las lees en voz alta. Y Flaubert gana también muchísimo, porque yo creo que Flaubert, y además él cuando leía a las reuniones de los jueves, a sus amigos, ¿no es cierto?, leía en voz alta. No, no, y cuando escribía. Claro. Cuando escribía, iba escribiendo en voz alta. Ajá. Porque lo que buscaba es la melodía, pues, el ritmo de la frase. Y eso se nota, claro, uno lo puede notar también en una lectura puramente mental, pero se nota mejor cuando se lee en voz alta. Y dime, ¿y esto mismo ocurre con la poesía? También. En la poesía más todavía es conveniente leer en voz alta, ¿no? Ajá. Porque ahí juega mucho el ritmo, pues, justamente, ¿no? Sí, sí, sí. Algunas veces te oí decir que aun cuando uno pueda leer rápidamente, ¿no?, hay cosas que no deben ser leídas rápidamente. Ah, por supuesto. Por ejemplo, la poesía. Por ejemplo, la poesía, o de... Por ejemplo, una novela de aventuras muy buena, pongamos, pues, si te laísle el tesoro. Ajá. Es una maestra. Sí. Pero eso lo lee uno corriendo. Ajá. Pero no puedes leer así el Ulises de Joyce. No, no. O sea, depende del libro, ¿no? O uno de Tomás Mangla, la montaña mágica. Claro. No, eso tienes que leerlo despacio. Ajá. Eso no lo lees de corrido. Claro. Y lo mismo en la poesía. La poesía no puedes leer de corrido, no te puedes leer todas las rimas de Becker de un porrazo. Ah, no. No, no. ¿No? Siendo las rimas sencillas. Ajá. Porque no es una poesía complicada, no es una poesía muy difícil, no está llena de palabras extrañas. Es muy simple. Así es. Y sin embargo, pues, lee cinco, seis y, bueno, ya, unos diez, digamos, y uno se detiene. Ajá.